Hola Bernal, Bilardo, Pachamé y Flores, Ribaudo, Conigliaro y Verón. Estudiantes del 68. ¿Cuántos kilómetros? ¿Y los otros? ¿Dónde está? Boca, Santoro, 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 Comiso, López, Saipavoni, Galván, Raimundo y Bochini, Balbuena, Maglioni y Bertoni. Midland del 51. Atlanta del 63. Carvallo, Cortés, Rico, Osvaldo de Mundo Gutiérrez y Héctor López. Oni, Rivolci y Gómez Boglino. Aldo Rodríguez, Cano y Candó. Seguirá Rivolci.